Música 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 Bueno es un país democrático Así que Música Música Va entonces si te las alcanzo Música 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 Voy a pescar aquí Veo muchos pasos Gus, me da miedo revivirte Yo no se cuase Corre que me quedan 4 segundos Mario Y se pone a recargar Y aquí todo descubierto Listo, gracias ¿Pero es el helicóptero wey? Tal vez Es que si agarró altura es porque están planeando ganar así A ver, sí, sí son Están disparando Ya me están bajando ¿Dónde están? No los veo ¿Dónde los veo? Ya van a despedir para dispararnos con más ganas ¿Dónde están? No los veo Ah, están allá Allá se estacionaron Hay otro ¿Alguien viene acá arriba? Acá por el Stark Casi me baja, déjame a Coro Ah, me paro, chingada madre Ah, me paro, chingada madre Están arriba Necesito un arma gris Yo traigo una escopeta gris ¿Me la prestas y te la mejoro? Sí, bueno Te la voy a dejar en la mejoradora wey Acá en el banco de mejora Ok Igual ya voy para allá Casi me va a dejar en la mejoradora wey usto Pantaciones Gracias Acá arriba el wey, ahí vamos a escanear 860 megas nos están sirviendo para nada A ver ese robot de estas no me va a dejar atrás Necesito un arma aburrida Ah aquí hay un cofre Ya con esto ya la lebré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te vi Ay si déjenme el transformer ¿Dónde está el transformer? Ok Bueno vale la pena ¿Transformaste wey? Si ¿Estás abajo o arriba? En el laboratorio Me bajó un death pool y una mona de un skin chido Ah pinche spiders me interesas Ya me bajaron wey Ya madre Yo estoy abajo Pero mira la mona de un Fidel que se está curando ¿Dónde estás? No ya No ya No ya te vi Creo que era mejor no encontrarla De enemigos creo Ahora, que no anda bailando buggy A foz A foz después de mar Ah, ya lo vi, anda brinque, brinque Mira aquí el reo de no bailar también Ahora, que no baila Está aquí abajo, Mario Ahí viene la otra compañía Ya lo vi Ok, ya los madrearon No Es que se murieron tan pronto Porque nos llegaron de montón Apenitas iba a llegar No mames De todo el mundo me hizo ilusión Dije, no, no alcanzo Son tres, cuidado Ah, me voy de madre, güey Ah, chica, le chingaba El líder Ah, ya chino, chingo Ese fue el que nos notó No, 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 no No es un helicóptero, vos No Es otro mono Ah, ya lo vi Volca que ¿Qué te llevas? Ah, tarjeta de acceso Es la bomba mística Bueno, déjame tomar estas cosas Mira, otras dos Ah, sí Ah, no, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no a donde vas? no se, ya me aburre ahí jajaja pues bueno, pues sí, andale pero aquí ah, ya me bajaron pues mario creyente a mi también ya me bajaron wey, no te pides nooo jajaja chau